Estas ya vienen bien serigrafiadas y la verdad que viene el color bien tenue. Rápido. A los colores. Es de la marca Marc Jacobs. Estos que son como levantaglúteos, el puro short. Vienen estos colores, es unita ya. De superhéroes y así de Mario Bros y Luis. Esta es marca original. Está grandísima. Ay, viene hasta la impresión. Vean todo grabado así porque es bobo. Este le compito mucho con la marca Kipling. Esta apenas entró esta marca aquí a México. También tengo esta Chippo Chanel. Tengo también estas Coach que están en $265 pesos. Son grandes. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos una vez más aquí en Novedades Yacht City. Recuerden, ellos les presentan lo más actual del mercado. Y estamos ahorita ventas solo en líneas. Para las personitas que quieren comprar y quieren recoger, también hay sucursal. Sí, en República de Argentina, 75, local 23, zona centro. O también se lo podemos llevar a sus camiones foráneos. Porque muchos vienen los camiones foráneos aquí alrededor del centro histórico. Y se los llevamos a él también. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Este, si quieren por esto, que es lo más vendible. Este modelo es nuevo. Los colores también. Esta es Bimba y Lola. Vean cómo viene por dentro. Viene ahora en mucho más colores que la última vez. Igual viene la misma calidad premium desde los broches que dicen Bimba y Lola. La cinta Bimba y Lola. Viene grabado los cierres de Bimba y Lola. Es grande. Y esta está en un precio de 290 pesos. Y ahora vienen muchísimos colores ahorita de temporada. Esta bolsa, una original, cuesta como 4.500. Pero la verdad es que la calidad, aquí pueden poner muchos que siguen su página. Ya son clientes de nosotros y siempre andan ahí recomendándonos en cuestión de calidad. Vean la calidad. Lo grueso que está. Todo está súper grueso. 290 pesos. Y en los colores, les comento que ya vienen en muchos colores. Recuerden que todo se manda surtido en colores. Si piden tres piezas, tres de diferente color se les manda variado. Entonces hay color beige, pero de verdad les aseguro que todos son colores vendibles. Todos los clientes que nos compran vuelven a regresar con nosotros porque la calidad que manejamos está súper bien y todo se vende. Y la seguridad en la compra. Y la seguridad en la compra. Tienen muchos años trabajando de esta forma y la verdad los comentarios están excelentes. Sí, en cuestión de que no tenemos lo único malo que no tenemos tienda física en donde puedan ir a comprar por seguridad. Y porque antes sí teníamos, amigos, nada más que por la saturación de trabajo en línea, pues ya es una sola tienda en línea, pero pueden recoger su pedido en Argentina. Pueden visitarnos ahí en Argentina. De hecho, si lo googlean, ahí les aparece la ubicación. Le ponen novedades Yatsiri y ahí vienen comentarios también en Google de nuestra tienda donde pueden recoger esto. Vean todos los colores. Hay más colores que estos. Ya les saqué varios. Vean, viene en su bolsita de Bimba y Lola. Ya vienen ahora colores bien bonitos y todo se vende muy bien y está en $290 pesos. También manejamos como este tipo de cross de bolsa. Esta coach cuesta $240 pesos. Igual viene de muy buena calidad desde los broches. Aquí la placa de coach. Vean la calidad del material. Igual viene forrado y con lo característico de la marca, que es un parche. Los cierres también vienen grabados y está en un precio de $240. Igual hay muchos colores. No es el único. Aquí les saqué para que vieran las muestras, pero vienen igual con un cubre polvo sencillo y una bolsa. Y está en un precio de $240 pesos. Puedo hacer mi compra para empezar con $1,000 pesos, ¿verdad? Claro que sí. El mínimo de compra es de $1,000 pesos y pueden ser variados los productos. Una bolsa de Bimba y Lola, una cartera o de todo lo que ven aquí y van a ver en el catálogo. Ahorita les voy a mostrar lo nuevo, pero tenemos muchos productos más como toda la mochila. Igual esa te las voy a mostrar. También tengo este tipo Kipling, de muy buena calidad y está en $145 pesos. Aquí se logra ver el grosor, que viene igual grueso, reforzado. Y está, es súper grande. O sea, para la secundaria caben muy bien las cosas. Está en un precio de $145 pesos. ¿Y los colores? Todos los colores vienen bimonitos, negro, este verde esmeralda, este kaki, fuchsia, color durazno, morado, azul marino. Todos los colores que ven aquí se manda surtido $145 pesos este tipo de bolsa. El precio que nos ofrecen es precio mayoreo y de ahí, si yo compro más, disminuye el precio, ¿no? Por caja. Claro que sí. También esta, Louis Vuitton, está igual los cierres vienen grabados, la calidad de la bolsa. Este, vean, igual viene con correa. Y vienen colores. Aquí en el catálogo les va a aparecer todos los colores. Está en $210 pesos, como esta bolsa. También tengo esta Scourge, que está en $240, viene así estas tres piezas. Este es como un bolsor chiquito de mano para poquitas cosas. Y viene este, que ya viene con su monedero y la cinta grabada. Exacto. Y vienen así las tres por $240 pesos. Uy, está perfecto. Igual viene en su cubre polvo. Esta otra Coach está en $250, vean, viene hasta con el llavero característico de la marca, de Coach. Este, igual los de imán son los broches. Viene igual todo por dentro, este, forrado y grabado con la marca. Y trae su correa larga. De estas también, vean, los broches igual. Vienen de calidad. Y, este, está en un precio de $250, $270 pesos, perdón. Y vienen en muchos colores. Igual vienen con su cubre polvo, este, sencillo y con una bolsa en $270 pesos. También tengo estas tipo Chanel, que están en $235, tengo también estas Coach, que están en $265 pesos, son grandes. Y este se puede usar así cruzado, de mano. Viene igual con su cubre polvo, viene los cierres grabados y su llavero. Y viene igual, todo forrado por dentro y viene un compartimento aquí. Viene en colores. Y está en un precio de $265 pesos. Igual viene así, en este color, en este otro café. En los originales, que son de la marca. Tengo también bolsos más económicos, que estos están en $85 pesos. También son de calidad, nada más estos no son réplica de marca. Pero están en un precio de $85, vienen de muchos colores y se vende muy bien. Trae su mascada. Todo, todo trae su mascada. Viene negro, beige, este, rosa, camel, este, chocolate. Y está en un precio de $85 pesos, que se ve muy bien. Están muy padres, hay muchos colores, como se ve aquí. Y también vienen así, en su bolsita. $85 pesos. Así es como le llegan a ustedes los paquetes totalmente sellados. Sí, claro, esto solo muestra. $270 esta Kurt. Igual viene hasta con la etiqueta, la cinta. Este, de muy buena calidad, viene forrado por dentro. Y está en un precio de $270 pesos. Está igual, característico de la marca de esta águila, que viene de muy buena calidad. Por abajo igual, sus posapie. Y hay muchos colores también, $270. Igual viene así, con su cubre polvo, en una bolsa. Y este está en $299. Obviamente, esta original, son bolsas de marcas que ahorita están muy de moda y se venden muy bien. En Liverpool la encuentran como en $5,000 pesos o $4,000. Obviamente, no le pide nada a esta que viene de muy buena calidad y se está vendiendo muy bien para emprender un negocio. De verdad que en Instagram las dan en $1,000 pesos. Y ustedes también pueden emprender ese negocio. Esta está en $299. Y lo padre es que pueden llevar desde $1,000 pesos y surtido de todos los modelos que ven aquí. No importa si es una pieza o por modelo. También tengo toda la cartera de $39 pesos, que es doble cierre. Hay muchos modelos, no es el único. Y viene doble cierre. Ahorita, en esta temporada, que viene el Día de las Madres. Aunque todo el año compramos las mujeres bolsas y carteras. Pero ahorita es fuerte para las carteras y bolsas. Están en $39 pesos. También tengo este tipo de mochilita y bolsa tipo Kipling. Y está en un precio de $85 pesos. Y de igual forma viene más en negro porque es el color que más piden. Pero también viene así en color camel, muy bonito. Rosa, morado y vino y lila. Y azul marino. Vienen así los paquetes. Se puede hacer bolsa y mochilita. Trae su cinta larga. Es este tipo Kipling. O viene forrado. Y viene forrado. Igual viene varios compartimentos aquí. Muchos. Muchos compartimentos. Y trae este llavero así de pompón en $85 pesos. Ahí pasamos a este tipo de bolsa. Que estas están en un precio de $150. Pero esta trae dos. Es el combo. Es el combo. Vienen colores bien bonitos. Igual modelos diferentes. Y vean este igual trae su mascada. O sea, lo están ocupando como de mamá e hija. O también lo podemos usar como cuando llevamos poquitas cosas. Vean este. Y pues ya más cosas. Pero también. Y cada una. Esta me gusta porque cada una tiene su cinta. Porque a veces hay que compartir. Es independiente. Es independiente. Trae sus dos cintas. Vienen en muchos colores bien padres. Y las dos es la pequeña y la grande por $150 pesos. Ya saben que por caja también vendemos. Y sale más barato. Esta quedaría en $138 por caja. Y trae 100 piezas. Pero vienen en muchos colores como se ve aquí también. Rosa, azul cielo, este verde agua, negro, azul marino, este beige. Que está muy padre. Y así que saldrían $150 pesos. Y trae este. Pues las dos cintas. Está muy padre también. Perfecto. Estas que son pequeñas y es individual. También dan la calidad del material. Todo. Estas, todas estas se las venden en tiendas de autoservicios como Walmart, Coppel. Todas esas tiendas en $379 pesos. Porque es la misma importadora y el mismo material. La misma bolsa. ¿Para qué comprar tan caro? Si ustedes pueden comprarlo en $75 pesos. Exactamente. Y para revender. De verdad que está muy bien para emprender un negocio. O hasta para uso personal. Porque son $1000 pesos. Y pueden escoger una pieza de cada uno. $75 pesos y muchos colores iguales. Esta es otra que tenemos otro modelita. Como el que les mostramos de $85. Nada más cambia con estas B. La otra era de dos aros tipo Ferragamo y esto tipo Valenciaga. En $85 y es muy económica. Muchos colores iguales. Por caja igual queda en $79 pesos. Todo tenemos precio por caja. Estos están en $45. Tienen sonido. Sí, ya escuché. De perrito. Y están en $45 pesos. Ya para caballeros también tengo estas Coach. Que es una mariconera. Está en $225. También vienen con su cubre polvo. Vienen en cuatro colores. Y vean toda la cinta viene grabada igual de Coach. Con su cierre característico de Coach. Y viene de muy buena calidad. También tenemos productos económicos como estos de $19 pesos. La lonchera. Que ahorita viene todo lo de la escuela. Si ustedes emprenden en escuela también tenemos muchos productos que ya en su momento. Pues Lupita que nos hace favor venen de grabarnos todo lo de escolar que ya viene. Pero en preventa ahorita están $19 pesos. Recuerden que anticipen sus compras porque después se encuentran todo más caro. Exactamente. $19 y $16 pesos por caja. Este tipo de bolsa también está en $50 pesos. Igual viene con su cinta larga. Muchos colores. Este todo el año se vende. Todo el año vendemos bolsas también. Pero ahorita es el tiempo más fuerte de la bolsa. Exacto. Bolsas Coach. Qué bonita viene. $199. La cadena. Y viene igual en colores. Así en colores característicos de la marca. Y también viene así en negro. Y varios colores. No es el único. Viene así en azul. En lila. En fuchsia. En verde. Como esta. En esta naranja. En dorado. Vienen muchos colores. Y están en $199. Más económicas estas que están en $75 pesos. Y vienen muchos colores igual. Se puede usar de cinta larga. O como bolso. O portacelular. Viene muy amplia. Y también está el modelo muy padre. Tenemos también de $120 pesos. Estas traen una cartera adentro. El combo también. El combo. $120 pesos. Estas están en $60 pesos. Bastante variedad. Y para todos los gustos. Sí tenemos de mucho. Ahorita lo que estamos vendiendo más. Pues es lo de marca. Pero todo. Es que todo esto. Se vende todo el año. Entonces. Pero como novedad. Tenemos lo de marca. $79. Llavero. También de Bimba y Lola. Porque se los están poniendo a sus bolsas. A comprarte un llavero de $1,200 pesos. Pues este. Cuesta $45. Y también viene muy buena. La calidad del llavero. Los broches. El pompón. Y cuesta $45 pesos. O este otro llavero monedero. Están en $30 pesos. Igual viene de marcas. Y todo viene así en su bolsita. Viene variedad de colores. Como se ve aquí. Este es el paquete. Y está en $30 pesos. Como este. También nos llegó. Ya que estamos por aquí. Todo el body. Ya sea de caballero. O de dama. Porque nos llegó también de caballero. Como Hugo Boss. Ralph Lauren. Este. Chanel. El Coach. Muchos. Este. Marcas. Nos llegó de caballero. O de dama. Están en $39 pesos. Y por caja. Quedaría en $33. Viene de 250 mililitros. Y de verdad que la fijación. El aroma es muy rico. Y parecido a la fragancia original. Y este. Pues $39 pesos. O sea comprarte uno. Que cuesta más o menos $350. La verdad es que está muy bien. Todo este Gozak. Viene de muy buena calidad. Vean el broche. $39 pesos. O $33 por caja. También tenemos todo el tarjetero. Ahorita va a estar de oferta. Estaba en $144. Ahorita va a estar en $120 pesos. La docena. O sea en $10 pesos. Es cada uno. Cada uno. Y tenemos 40 fragancias diferentes. Entre caballero y dama. Es tarjetero. Y vean. La fijación. Igual tengo Chanel. Gucci. Gucci de caballero. Este. La vida es bella. La cost. Todas las marcas más vendibles. En cuestión de. Que ahorita están de moda. Exactamente. Y súper práctico para el bolso. Súper práctico. Para viajes. Para todo. Está súper bien. Trae 30 mililitros. Son 40 fragancias diferentes. Entre caballeros y damas. 120 la docena. Y se los mandamos surtidos. Porque realmente la caja viene de uno solo. Pero para ustedes siempre los mandamos surtidos. Para que tengan en sus negocios. Siempre surtidos. Que compren una docena. Y tengan surtido. En 120 pesos va a estar de oferta ya. Ya tengo. También tengo perfume de 100 mililitros. Que está en 40 pesos. Este todo la. El envase. No es espejo. Viene igual. Pero la fragancia. Sí es espejo a la original. Como este. Carolina Herrera. Que es de caballero. La vida es bella. Pink. Muchas marcas. Y están en 40 pesos. De 100 mililitros. Está perfecto. Hombre y dama. Y los pequeños. Están en 29 pesos. Traen 30 mililitros. Y esto si viene. La fragancia. Este espejo. Con el envase igual. Al original. Todos vienen en cajita. Nada más. Ahorita le sacamos aquí para. Que lo puedan ver. Que lo puedan ver. Pero todos vienen como este. Muchas marcas igual. Y se manda surtido. 29 pesos. Hay para damas. Y caballero. De los de 40 pesos. Por ejemplo. Vean aquí todas las fragancias que tenemos. Paco Rabanne. Están de las más vendidas. Paco Rabanne. Pink. Invictus. Carolina Herrera. El de la zapatilla. 40 pesos. Y por caja en 35. Con 100 piezas. Desde Versace. De caballero. Todos vienen en este frasco. Tampoco es tan sencillo. Viene muy bonito. Y tengo muchísimas fragancias. Aquí le sacaron. Todo viene en caja. Le sacaron ahorita para este video. Pero todo se manda surtido. Y 40 pesos. Cada perfume. Aquí están todas las cajas. Así llegan a su domicilio. Es este. Que está en 170 la docena. Es de bolsillo. Igual se manda surtido. Hay de dama de caballero. Como este Gucci. El Invictus. Este Chanel. Versace. Gucci de caballero. Hugo Boss. Ya necesitan todos. 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 Los mandamos igual. Surtidos. Para que ustedes tengan surtido su negocio. 170 la docena. Mochilas. Que ahorita viene todo lo de mochilas. 110 pesos. Muchos colores. Esta de orejitas. Sí. Y trae su mamá. La mamita de Miki. 110 pesos. Maleteros. Para ahorita. Para las vacaciones. De viaje. Trae aquí. Para meterla en la maleta. Y se expande también. Y esta está en un precio de 115 pesos. Igual muchos colores. Sí. Sí. Se hace grande. Este bolsón. O como pañalera también. Yo lo ocupo como pañalera también. Y ya los colores. Tiene todos los colores. Sí. En color. Caki. En color azul marino. Negra. Esta lila. Gris. Rosa. Vienen en muchos colores. Y está en 115. Todas estas mochilas también las estamos vendiendo muy bien. 110 pesos. Vean lo grande que es. Y también el material es grueso. Trae hasta aquí un cierre de seguridad. Invisible. Invisible que lo ocupa. Y viene hasta con grabado aquí. De Adidas o Nike. Están grandes. Para secundaria está bien. Están grandes. Para secundaria está bien. O para el trabajo. 110 pesos. También estos son nacionales. Están en 125. Si no me equivoco. Si no ven en el catálogo. Pero vienen de muchos personajes. Es nacional y viene pues bien. Muy bien reforzada. Viene de muy buen material. Y igual es como para la secundaria. O la prepa. O lo pueden utilizar también para la primaria. Sí, sí está grande. Vean. El tamaño de lo ancho que está. Ah, no, ya está en 115, miren. Yo les había dicho 125. Trae aquí para el llavero característico de las marcas Vans. Pero vienen muchos personajes. Igual Pau Patrol. Este, Kuromi. Mickey. Este, de Hulk. Superhéroes. Vean todo lo que. De Disney. De Frida Kahlo. Mimi. Muchísimos también. De Lelena. Sí, vienen muy bonitos. Y vean. Aquí. Ajá. Hay que apoyar el talento mexicano. Sí, este es nacional. Pero todos los años se vende muy bien. Y ahí en Haití, allí las están dando en 140. Es que como es el callejón reconocido de la mochila. Pero no se confíen. Ahorita todo sube y dan muy caro. Sí. O sea, comparen precios. 115 ahorita está de oferta. Así es que hay que empezar a comprar desde ahorita para revenderlo. Ya este, en junio, julio. Sí. 145. También estas que son de Barbie. Tienen en muchos colores. Y ya trae una lapicerita. La lapicerita. Y vienen muchos colores. Esta también. Como a todos los que se ven aquí. Rosita, negro, azul, azul marino. También esta. Está. Oh, kawaii. Eh, kawaii. Vienen en muchos colores. Igual viene con una lapicera. Este está en 125, me parece. Ajá. En 120, así solita. Tiene luz. Sí. 3D. 3D. Así solita, 120. Este 110 es parecida a la primera. También hay Nike. Este, 145. También de Mario hay, que es más o menos como estas de Barbie. Pero este es para niño. Igual en 145. También tengo de Kuromi, que también se está vendiendo muy bien. Bastante. Barbie. Y ahorita les enseño la de Kuromi. Este, el bolsón de pink, pero en Nike igual hay muchos colores. Este bolsón de Kuromi. Y sobre todo, que Kuromi. Y vean, el maletero. Es zapatero. Sí. Y trae doble cierre. Y está grande. Y 120 pesos. Está grande. Está muy bonita. 80 pesos. Vean. 80. Este nada más porque no es de personaje, pero es de osito. Se vende muy bien. Y también tiene esta. La lapicera. 80 pesos. Igual vienen muchos colores. Ahí está todo. Esta, que es de buena calidad. Está en 79. Y trae, este, su cinta para, su cinta de arnés para los niños. Hay muchísimos animalitos como este, que es de borrego, de gatito, de dinosaurio, de, este, esta que es de león. Son ocho diferentes. Ya les aparece en la foto del catálogo, pues, todos los diferentes que hay. Y está en oferta en 79 pesos. Esta es de arnés. Voy a aprovecharla. 125 como esta, que también, vean, viene reforzada, viene con el cierre aquí atrás, escondido, las cintas grabadas. Y 125 también tiene aquí un compartimento. Extra, vean. Está bien. Recuerden, igual vienen en muchos colores. Recuerden que todo, este, se manda surtido, pero todos los colores son de vendibles. Tipo Kipling. Portafolios de 99 pesos, tipo Kipling. Esta es grande. Muchos compartimentos. Aquí adentro también tiene un cierre. Aquí en la parte de atrás tiene otro cierre. Está muy bien. Y 99 pesos. Y los colores, igual vienen todos estos. Azul marino, vino, morada, este, camel, este, rosa. Todos así se mandan surtidos. Todo está completamente nuevo. Tengo loncheras, mochilita, que está en oferta. En 35 pesos. Aquí lo pusieron en 45, pero 35. Ajá. Y vean, dice esa mochilita. Está bonita la calidad del material y ya viene. Sí, viene todo, todo, todo forrado. Es este. Para que dure el producto exacto. Igual, es 3D. Igual vienen en muchos, este, caricatos. En muchos personajes aquí. No son los únicos, sí, 35 pesos ahorita. 35. Ajá, porque sube. 115. Mira esta hermosura. Todas son de Mickey, nada más cambia muchos colores. Vino, negra, azul marino, verde, roja. Este, este color rosa, vean. Es de, este, es un, es de, ¿cómo se llama este? Como tipo caucho, silicón. 115 pesos. Igual. Viene reforzado. Viene reforzado. Viene grueso. Vean la parte de atrás, viene reforzado aquí. Sí, y está ahorita en 115 pesos. Muchos colores. Ahí están los colores. Ajá. Todos los colores. 105 pesos. Viene así, bueno, viene tres piezas. 105 pesos. Por caja 95, con 100 el bulto. Pero también de muchos colores. Viene esta mariconerita. Esta bolsita. Viene la lapicera. Y la mochila por 105 pesos. Está perfecta. Y vienen todos los colores. Aquí no hay escogido porque todo se les manda surtido para que tengan, este, pues, surtido sus negocios. Como la dadida de 125, pero este es Nike, igual 125. Todos estos colores que se ven aquí. Se venían bastante. 95. Esta es la de 105 y solo la mochila con lapicera en 90 pesos. Ajá. También está bien el precio, sí. Ajá. Tengo canguros como estos que tienen todos grabados de pink en 55. Muchos colores bonitos como todos los que ven aquí. Verde militar, lila, rosa, azul marino, vino y negro. Negro siempre va a venir más porque es el color que más profil. Se vende, ajá. Sí. Este, igual las mariconeras en 55. Este material de cierres dorados. Muchos colores. Y esta en 55. Bolsitas de 75 pesos expandibles. Muchos colores. Este, pecheras más económicas de 40 pesos. De militar de 60 pesos. Estos carteras como estas que están en 40 pesos, todas floreadas. 99 pesos estas under, 99 pesos estas de osito. En todos estos colores. 80 pesos esta. Tenemos muchísimo. Ahorita en este video les enfoqué primero las de marca y ahorita faltan muchas de marcas que mostrarles. Esta es una marca original de Bobo. Está en 299. Esta es marca original. Está grandísima. Ay, viene hasta la impresión. Vean todo grabado así porque es Bobo. Este le compito mucho con la marca Kipling. Esta apenas entró esta marca aquí a México. Y se está vendiendo bien porque la calidad es muy buena de su material. Y vean, este está en 299. Tengo otro tipo de bolsas de esta. Los colores. Este, carteras de 19 pesos. Están súper económicas. 17 por caja. Con su pompón. Con su pompón. Es sencilla, con el portamonedas, tarjetero. Pero el tamaño ven en la calidad. Y 19 pesos. Igual vienen en todos estos colores. Que se ven aquí. Vino, rosa, café, lila, este, came, chocolate y negro. Y en muchos modelos. 19 pesos. Perfecto, 19. 48 pesos. 48 pesos. Esta bolsita de cinta larga. Y de igual manera vienen en todos estos colores. Básico. Se vende muy bien. El chocolate, el camel, rosa y negro. Nada más. 70 pesos. Estos de peluche que traen un corazón. Un osito. Un osito de llavero. 70 y son grandes. Es de cadenita. Se puede usar así o cruzada. Y se vende muy bien. 70 pesos. Portacelular de 65. Así marcada de, grabada de la marca. Ajá, dos. Y su cinta larga. Tiene estos dos, tres compartimentos. Es muy amplia. Igual viene en colores. Se vende muy bien. 195 estas Coach. También vienen con su cubre polvo. Como estas. Y vienen en diferentes colores. Igual viene muy bien la calidad. 195. Estas 80 pesos. También tengo esto. Ya se los había mostrado. En 85 pesos. Hay de superhéroes. Y así de Mario Bros y Luigi. Esta si viene solo en el catálogo pura negra. Solo lo que cambia son las cintas. Que vienen de colores. Pero todo viene igual. Toda es negra. Y las cintas vienen de colores. Ya sea naranja, rosa, blanca, negra. Este, vienen así las cintas verde. Todas son negras. Nada más cambia la correa. Porque es lo que más piden lo negro. Está igual en un costo de 290 pesos. Y también este modelo en cartera lo tenemos en 75 pesos. No, de la misma marca. De la misma marca. Bimba y Lola. Viene grabado. Bimba y Lola. Y vienen muchos colores igual. Ajá. Este negro, café, fuchsia, beige, verde y morado. 75 pesos. Y también esta, 75 pesos. Que este es de pie. Viene aquí con su compartimento. Igual viene grabado. Aquí Bimba y Lola. Esta viene con una etiqueta. Viene igual en su bolsita. Como todos los que les he mostrado. En muchos colores. 75 pesos. Cada una está perfecta. 90 pesos. Estas bolsas se vienen bien. Porque ahorita está todo de moda. Lo que tiene así cinta gruesa. Es que él no lastima. Ajá. Por eso es que lo piden. Muchos colores. 90 pesos esta, esta, esta bolsa. O como esta Gucci. 240 pesos. Igual vienen en muchos colores. Obviamente originales de la marca. 230, perdón. Ajá. Y igual viene en su cubre polvo. Viene con las placas. Grabado por dentro. Tengo también estos que son como levantaglúteos. El puro short. Vienen en estos colores. Es un italla. Y cuesta en 45 pesos solito. O en conjunto 70. O en pants. En 115. Son los de Shane. Todos esos colores. Ajá. Todos estos colores. Ahorita se los muestro la calidad. Y viene con el top también en short. Y el top 70 pesos. Bueno. Está perfecto. Igual viene con. Su copa. Con su copa. Y todo. Y la tela es gruesa. Mucho de los que están en Shine. Es de la misma marca. Pero. Pues mucho más barato. Bolsitas de Kuromi. Como estas. Vienen de Kuromi. Sin amorrol. Este. De los amiguitos de. De Kitty. Toda la familia. Y toda la familia. En 45 pesos. Igual por volto. Pues ya quedarían 39 pesos. Tengo otras carteras. De 120 pesos. De Bimba y Lola. Pero vean como viene. Para los colores. Ajá. Sí. Viene grabado. Aquí más. Detallado. Una cartera de estas. Cuesta como 2 mil pesos. La. La original. Pero es el mismo material. De verdad. Miren. Vienen igual. La muñequera. Pues de excelente calidad. Y 120 pesos. Vienen muchos colores. Igual todos vendibles. Es la que ahorita se está vendiendo más. Que están. Esto se acaba rápido. Hagan sus pedidos. Porque se acaba rápido. Y es un producto que. 100% garantizado. Lo van a vender. Exacto. Y de verdad que lo venden bien caro. En Instagram. 520. Está 580. Ustedes pueden emprender también su negocio. En 120 como esta. Esta bolsa 299. Que también es marca KUR. También tenemos este modelo. De Bimba y Lola. Que es característico. Así viene la marca. Vean el material. Que viene grueso. Muchos colores. Cierres. Aquí igual viene grabado. Ahí dice Bimba y Lola. Igual de. Por dentro también he forrado grueso. Y está en un precio. Hay muchos colores. Y este en un precio de 290 pesos. Aquí tenemos todos los colores. Ajá. Igual se puede cruzar. Depende. Se puede hacer más chica. Más larga. Y viene muy bonita. 290. Coach 250. Este modelo. De doble cierre. Viene igual con la cinta de la marca. Característico. Viene forrado. Vean los broches. Idéntica a la original. Esta. Mis clientes de Tepito. Las dan ahí en 800. Y ustedes las andan comprando. O sea. También es para emprender. Este video. Yo les recomiendo que siempre lo emprendan. Con estos productos que son súper vendibles. Y les doy ejemplos de cuánto. En cuánto. En cuánto están. Exacto. 250. También este se va muy rápido. Y vienen muchos colores. Oh, sí. Coach. Doble cierre. Vean la calidad. Igual los. Los cierres. Vienen igual. Grabados de la marca. Por dentro. Bien idéntico. La cinta es su gruesa. Y no es el único color. Igual viene con un pequeño cubre polvo. Ya viene separado los compartimentos. Ahí viene otra bolsita aquí atrás. Idéntica es la réplica de la original. Pero pues estas cuestan como 8 mil, 9 mil pesos. 250 pesos. Aquí la encontramos. Y hay mis clientes de Tepito. Que es aquí cerca. En el centro histórico igual. Este. Las dan en mil pesos. Y aquí cerca. Hay muchísimos modelos. Ya saben que viendo el catálogo. Van a encontrar toda. La foto. Y todos los modelos que vienen. Miren. Están súper padres. Y están en un precio de 250 pesos. Se vende muy bien todo esto. ¿Vean otro color? Vean este otro color. Vienen varias. También este está en 250. Es muy vendible. Muy bien. Vean toda la cinta. Viene grabado de la marca Coach. Ajá. Y la calidad. Les digo que estos. Ustedes los andan comprando en mil pesos. Ahí en Tepito. Nada más es la fama. Porque siempre se los recalco. Yo ya aquí llevo viviendo pues toda mi vida. Y conozco bien. Este color está bonito. Vean qué bonito de Star Wars. Esta edición. Esta edición existe. Y ya. Está súper cara. Y esta de verdad está súper bien. Ahorita. Una bolsita para darle a mamá. O los regalos. Doscientos cincuenta pesos. Exacto. Muchos modelos de este. Aquí tengo cosas de kawaii. Que ya lo verán en otro video. Como que les he mostrado. Revisen el catálogo. Y les va a aparecer. Ya como lo escolar. Las lapiceras. De veinticinco pesos. Que traen. También accesorios aquí por dentro. También tenemos como set de. De cuchara y tenedor. En veinte pesos. Vean esta. Tipo. Ahorita para la escuela. O para esta cosmetiquera. Vean qué colores tan bonitos vienen. Negra. Rosa. Verde agua. Esta azul. Son muchos colores. Y se mandan surtidos. Todos para ustedes. Todo realmente es completamente nuevo. No hay escogido. Todo se manda surtido. Para ustedes. Son precios de mayoreo. Que pueden comprar desde mil pesos. Ciento cincuenta. Este tipo de bolsa. También para mamá. Se vende muy bien. Es la bolsa grande. Es la bolsa grande. Bolsón. Viene otra pequeña bolsa aquí. Y viene otra cosmetiquera aquí adentro. Tres piezas. Tres piezas. Y viene con su cinta larga. Esta sí es compartida. La cinta para la bolsa. Porque también está trae para colgarse. O como bolso. Muchos colores. Ciento cincuenta pesos. Van a volar. Espero que este video sea publicado. Están duros. Rápido. De los colores. Y cuesta doscientos noventa y nueve. Es de la marca Marc Jacobs. Obviamente esta cuesta una original. Como ocho mil pesos. Pero vean la calidad. Esta sí viene con cinta delgada. Pero yo creo que cuando salga este video vamos a tener más modelos de esta Marc Jacobs. De tela. Pero ahorita la que llegó nueva es esta. Y se vende bien. Muy bien. Se llevan por caja. Ahorita apenas llegó ayer en la noche. Y se ve muy bien. Y está en doscientos noventa y nueve. Esta sí vuela. Pero ahorita tenemos suficiente para cuando salga este video. Espero. Y hay muchos colores. Se ve muy bonita esta. También esta es coach. Ahorita es todo lo más vendible. Está súper padre. Doscientos cincuenta. Y ven también viene muchos colores. Y viene en su cubrepolvo coach. Cinta larga. Vean sus cierres. Viene aquí grabado de coach. Muchos colores. Es nuevo todo esto que les estoy enseñando. Doscientos treinta. Cinta larga. Esta coach viene con su mascada. Vienen en varios colores. Y está súper padre también. Se puede cruzar. Es de buen tamaño esta. Se ve cuadradísimo. En doscientos treinta pesos. Y otra Marc Jacobs que también vuela. Y ahorita llegó más barata. Porque en otro video les había dicho. En doscientos cincuenta. En doscientos cincuenta. Ahorita está en doscientos cincuenta. Llegó más grande. Igual vean la cinta. Y se la pusieron. Esta es característica de la marca. Esta marca. Una de estas original cuesta cuatro mil quinientos. Doscientos cinco pesos. Y hasta grabado viene. Les digo que en Tepito vean todo forrado. Se las dan bien cara. Si es la misma. Porque tengo clientes de ahí. Ustedes pueden emprender también. Es un muy buen negocio del comercio. Muchos colores de esta. Aquí si ven en nuestro catálogo. Métanse. Y ahí verán todos los productos que tenemos. Esta otra. Vean qué bonita está. Doscientos cincuenta pesos. Esta coach. Vienen aquí. Toda forrada. Igual que en la marca original. La cinta. Toda grabada de coach. Los llaveros. De buen tamaño. El material es igual. Tipo coach. De imán. Y vean los colores. Todos vienen bien bonitos. Y doscientos cincuenta pesos. Bimba y Lola. Ciento quince. Como este. Igual grande. Grande. Esta viene un poco más. Con más compartimentos. De calidad. Vean las letras. Todo. Ciento quince pesos. Muchos colores. Vean. Aquí está. Todo les reitero. Que es completamente nuevo. Aquí nadie viene a comprar ni a escoger. Y a ustedes se les va a un precio de mayoría. Y pueden escoger desde mil pesos. Su mínimo de compra. Ciento veinte pesos. Tengo neceseres de ciento setenta y cinco. Tengo muchísimas cosas. Que es una vuelta al catálogo. Quizá aquí les estoy mostrando un treinta por ciento de todo el producto que tenemos. Pero es lo principal que ahorita quería que vieran. Lo más nuevo que nos llegó. Tres piezas. Tres piezas. Ciento setenta y cinco. Hay muchos modelos. Hay lisos. Hay decorados. Hay cuadriculados. Y todos traen así. El espejo. El espejo. Qué bonito. Ciento setenta y cinco pesos. Está muy, muy bien. Muchos colores. Tienen también colores mate, colores así tornasol. Y aquí les voy a poner la hoja. Todos ellos son asesores autorizados de novedades Yatsiri. Que pueden comunicarse con ellos. Y con gusto ellos los atenderán. Todos son muy atentos. Y pueden contactarse con ellos. Desde que empieza la llamada están con ustedes. Hasta que termina la compra. Les indican cómo se va a realizar el pago y todo. Y hasta dónde va a llegar el producto. Sí. Pueden transferir depósitos en Noxo. O transferencias o en el banco. Y si se desentrega en local. Si pagan antes de las doce. Ese mismo día pueden pasar. Después de las dos de la tarde. A cuatro de la tarde. De lunes a sábado. Y también hacemos envíos a toda la república. FedEx y esta feta. Por trescientos pesos. Hasta veinte kilos. También tengo bolsas como esta. De setenta y nueve. Tipo Kipling. Muchos colores. Todos son vendibles. La verdad es que todo se vende muy bien. Todo tenemos colores. Porque luego ahí piensan que ya está escogido. Pero no. Por eso es la dinámica de que todo es hurtido. Y todo se lleva. Para que tengan en sus negocios. Pues toda la variedad. Toda la variedad. Vean estas de ochenta y cinco pesos. Más pequeña. Estas aprovechen. Porque ahorita. Están súper baratas. El otro día. Llegó más cara. En tarjetero. Y cartera. Luego la foto no se ve que es tarjetero. Y por el trabajo. De. Gracias a Dios. Y a ustedes. Pues a veces nada más. Lo subimos la foto de origen. Y. Pero ya aquí en estos videos. Pues pueden ver como es. Las características. Aparte que la página ahí. Hago también transmisiones en vivo. Novedades Yatsiri. Y ahí les ando mostrando todo también. Para que chequen. Ya tenemos. Muchos colores. Este YouTube ¿verdad? Sí. Tenemos YouTube. Instagram. TikTok. Y ahí estén pendientes. Porque siempre hago dinámicas. Para regalarles algo a ustedes. Ahorita aquí con novedades Lupita. Este. Pues se les manda un set. De regalo de cosméticos. A todas las compras. Sean nuevas. O ya son clientas. Se les manda en cualquiera de sus compras. Un set de regalo de cosméticos. Vean. Esta es otra de los neceseres. Estos son. Vienen así. Estos colores. Estos colores. 169 pesos. Y vienen colores bien bonitos en este color. Ajá. Tienen colores ya bien padres. 169. 79 este tipo de cartera. Esta otra de Bimba y Lola. 125. Igual viene con tarjetero. Es grande. Ajá. La nación. La muñequera. La muñequera. Y está en precio de 125 pesos. Muchos colores también. Tengo lamparitas. Lamparitas de escritorio. De sacapunta. 50 y 55 pesos. Este. Tengo el conjunto también que les decía de Pants. Viene el Pants y el Top. Así como este. Y el Pants. Levanta glúteos. En 120 pesos me parece. O 115. Ya viene un Itaya. Pero ve la calidad. Es el mismo que está en Shine. Que está en Shine. Ya lo revisé. Está en. En 400 y tantos. Pero que con la oferta. Y el descuento. Pues salen 250. Es el mismo. Exacto. Y está en un precio aquí con nosotros. En 125. Aquí están todos los colores. Ajá. Más bolsitas de 99 pesos. Más igual estas de 99 pesos. Son como las que les enseñé. Pero esta no viene grabado. Igual vienen muchos. Compartimentos. Compartimentos y colores bien bonitos. Esta tipo clipping en 29 pesos. Tengo desde económico hasta las réplicas de marcas. 75 pesos. Estas Grenoble 190. De este lado 270. Estas cilindros Gucci con la bolsita. Es dúo. Ajá, dúo. Es dúo. De este lado tenemos carteritas. Están bien de 19 pesos. Pero ya con una plaquita. Todo lo que es esta lapicera o estuchera. Están 25 pesos. 3D. Los colores vienen los más vendibles. Que es lo que piden los niños. Vienen bien coloridos. Bien bonitos todos de niño y de niña. Ajá. 25 y por caja en 20 pesos. Ahorita. De canguros Bimba y Lola. 245. 245. Otro bonito. Muchos colores. Vean la cinta. Ajá. El broche ahí viene marcado Bimba y Lola. Viene este plástico para cubrirlo. Que no se raye. Estos bolsos Versace 230. Igual vienen en muchos colores. Este bolso. 230. Este otro bolso 240. Coach. Viene igual así en su cubre polvo. Cinta larga. Animal Print. Este 240. Este también. Aquí se equivocaron. Está en 240 en catálogo. Ajá. Igual ya les he mostrado este. Se hace chiquita. O aquí tiene las medidas. 240. Muchos colores. Se venden muy bien. Igual vienen con su cubre polvo. 69 pesos. Igual trae cinta larga. Todo esto está disponible. Me gustaría mostrarle algo a los juegos de mochila. El año pasado estaban en 270. Porque me hicieron video aquí. Novedades Lupita. Ahora está en 199. Ok. Vienen puros personajes. Igual vendibles. Viene Kuromi, Pau Patrol, Los Avengers, este. Mickey, Mimi, Cars, Batman. En 199. Y por bulto en 179 pesos. Ok. Ter 3D. Y son varios compartimentos. Y con luz. Sí. Igual aquí. Esta que está con luz. Pero con carrito. 310. Pero igual vienen las tres piezas 3D. Con luz. Tamaño primaria. Y el carrito viene en las llantas de hidrogel. Con luz. Oh. Camina. Para niño y para niña. Igual hay muchos, muchos, muchos. Muchos modelos y cuesta 310. También vendemos el carrito solito que está en 110 y por caja 99 pesos. Por si ya tiene la mochila. 115, perdón. Y por caja 99 pesos. O 110, no me acuerdo, solo el carrito. Por separado. O así en carrito 310. O solito el juego 199, 179 por caja con 60, este, con 60 piezas, niños y niñas. Aquí hay muchos personajes de esto. Esto ya tenemos ahí todo el stock. Solo que ahorita no es temporada, pero ya muchos clientes siempre me adelantan sus compras. Porque después sube mucho. Como el año pasado empezamos a 270 y terminamos en dar en 310 pesos. Porque como estuvo la locura de Mario Bros. Exacto. Al final 310 yo la estuve dando por bulto. Y vean. Ahorita 199. Hay que aprovecharlo. 179 por caja. Ya en la media temporada sube bastante. Sí. También esas mochilas kawaii, 100 pesos en muchos colores. Loncheras de 55 por bulto. Se los voy a poner en 45. Con luz. Con luz también. Para niño y para niña. 55 ahorita está, pero por bulto 45. Está perfecto. Mochilas para caballeros. Esto se vende todo el año, pero ahorita pues más. 95 pesos. Y ya está tipo Lamborghini que es ya con candado, con el cable, aquí entradas de cable USB. Vean, viene toda grabada por dentro. Trae aquí los cables para el celular o para cargar. 185. Viene con el compartimento de laptop. Obviamente todo este viene de mucho mejor calidad. Este tipo Lamborghini en 185 pesos. Esta sí nada más viene roja, submarino y negra. Pero viene con candado. Viene grabado los cierres. Todo. O sea, es súper... Buena calidad. Esta es más económica, también está muy bien reforzada, está grande. 85, este, 95 pesos por caja 85. 110 estas adidas también. Los juegos que les decía están en 199. Mario Bros. Este es otro de los personajes que hay. Hay varios de Mario Bros. Todo se les manda surtido en personajes. Todo es de lo más vendible. Vean la calidad. La calidad desde los cierres, cómo viene. 199 por caja 179 pesos. Este también está en 110. En 100 pesos. Tengo muchísimas. Estas están ahorita de oferta en 79. Son las que se doblan. Ajá. Como una tipo adidas que salió, el modelo es idéntico, 79 pesos. 89. Tengo muchas mochilas. Este, y ahorita, pues aprovechen con esto que es... Ah, estas muñequeras, no se las he enseñado. Bimba y Lola 145. Muchos colores. Igual toda la bolsita viene grabada. Se vende muy bien. Y apresuren sus compras porque se acaba rápido, pero nos vuelve a llegar muchos modelos. Siempre nos vuelve a llegar modelos de marcas, que es ahorita lo más vendible. Este bolsón también, 270, muchos colores. Este que es otro tipo bobo, 175, viene súper grande, súper grueso, grabado. Trae cinta larga o así. Ajá, humano. Puede usarse como pañalera. Este tiene doble llanta que el otro. Este es de aluminio. Este sí es hecho aquí. Y vean, no es como este... Luego le ponen la hoja y aquí el estampado y ni se puede lavar. Estas ya vienen bien serigrafiadas y la verdad que viene el color bien tenue. O sea, no viene mal impreso. Y 230 el tamaño primaria, viene súper grande. Exacto. Muchos modelos. Igual estos modelos los pedí los más vendibles porque estos sí, uno los manda a pedir. De todos los modelos de niña y de niña, Mario Bros, Irenita, Kuromi, viene también mucho, Kitty. Y el tamaño, también tenemos como este producto. Loncheras de 75. Ajá. Pero chequen nuestro catálogo porque de verdad tenemos muchos productos en los cuales ustedes pueden... Aquí les estoy mostrando algunos, pero ustedes ya pueden checar mucho más productos en el catálogo. En los números que les fijé. Tenemos también de oferta ahorita que viene el día del niño. Ya no les mostré los juguetes, pero chequen los catálogos. Nos está llegando juguete. Y están, estos ya en un precio de oferta de 299. Chequen en el catálogo, ahorita los asesores lo van a corregir. Están en 420. Ahorita de oferta 299. Hay que aprovecharlos. Cualquiera de estos modelos que ven aquí. Vean, por ejemplo, aquí están haciendo un pedido. Ahorita pararon porque estamos haciendo este video y vean todo lo que llevan. Es lo más vendible, no les estoy engañando. Bien de 55, 65, aquí 45 y 38 por caja. Muchos modelos. 45, 38 por caja. Los tríos en 55 de vasos o dúos en 45 pesos. Tengo también para mamás detalles como las rosas con luz. Tengo también más bolsa, más cartera, set de cartera. Pluma. Con pluma, reloj, 165, muchos colores, más carteras, lentes, gorra. Este, preescolar. Con carrito. Con carrito, este está en 220. Ah. Igual viene de, ah, aquí ya salió una. Vienen de muchos personajes de niño y de niña. Ah, y vean qué bonito. Este es para preescolar. Cabe bien las libretas profesionales. Y 220 pesos. 220 pesos. Igual por bulto, que traen 20 piezas, sale más barato. Hay muchos personajes. Todos los personajes. De hecho, si graban allá donde están los chicos. Todos esos bultos es que vamos a sacar ahorita, no es que en temporada, pero ya nos adelantamos. Ok. 88 pesos de Sinamorol, que Kuromi, vienen Kitty, todos los personajes. O de Starbucks en muchos colores, 88 pesos. También tenemos lentes que ya les he mostrado. Chequen en el catálogo todos los precios, borras, rosas eternas de este lado. Que están en 105 pesos, en 70 pesos con luz y cable USB. Entonces, hagan sus pedidos. No me queda más que decirles que he hecho aquí nuestro catálogo. También manejamos maletas de viaje. Todo lo tenemos por caja. Y, pues, nuestras redes sociales aquí las van a encontrar. Y contáctenos. Y recuerden que les estamos me enviando ahorita un set de regalo de cosméticos. Formas de pago aquí en línea en venta. Sí, en línea en venta solo por transferencia. Les mandamos las cuentas de transferencia a OXO o Banco. Y pueden pasar a recoger en el local. O envíos a toda la República por esta FETA FedEx. O por camiones foráneos. También aquí, si son de la Ciudad de México, me piden mucho por Uber. También se los mandamos por Uber. ¿Horarios? De lunes a domingo para hacer pedidos de 9 a 9. Y para entregas en el local de lunes a sábado. Y para envíos igual de lunes a sábado. ¿Cambios? ¿Hay cambios? O en salida de la mercancía ya no hay cambios. Ya no hay cambios. Simplemente, eso sí, les recuerdo grabar su video garantía. Donde ustedes graban desde que llegó su pedido. Por cualquier que haya, cualquier inconveniente que llega a pasar. Que un faltante. Entonces, si tienen su video no hay problema. Se les reembolsa inmediatamente. O en su siguiente pedido. Luego me dicen, en mi siguiente pedido ponmelas. O ahí me recuperas. Perfecto. Que llega a pasar, llegará a pasar nada más con su video. Es lo único que pedimos. Perfecto. Como cualquier proveedor. Recuerden, pueden entrar a los comentarios. Ellos tienen ya muchos años trabajando de esta forma. Para las personas que no creen lo que es la venta en línea. Ellos ya tienen muchos años trabajando. Y les garantizan que el producto sí llega. Y se quedan con ellos. Para que ustedes puedan tener todo su producto. Porque siempre les ofrecen lo primero que están en el mercado. ¿Quién nos atendió? Bueno, Gabi. Y sí, esa es una de las principales ventajas. Que de verdad todo se vende lo que manejamos. Les digo, ya llevamos 30 años en este negocio. Y conocemos muy bien los productos que más se venden. Aparte de que también tenemos la ventaja. Que el día que pagan. Que sea antes de la una de la tarde. Ese mismo día sale su paquete. No esperamos hasta el viernes. Aquí diario viene esta FETA y FedEx a recoger sus paquetes. Entonces, es inmediato el envío. Eso sí, de lunes a sábado. Los domingos si no trabajan. Los fines de semana no trabajan paquetería. Pero sus paquetes nosotros los realizamos. Y ya nada más este diario pasa de lunes a viernes las paqueterías a recoger. Perfecto. Muchísimas gracias. Los dejamos con todo este contenido. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Y nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.